Si, 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 desmadre Estamos haciendo S-s-s-s-sabor S-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s Esta es cumplida Oye mi Lola, oye mi Lola Oye mi Lola, oye mi Lola Oye mi Lola, oye mi Lola Tú para la calle no me sales, Lola no me sales Lola mucho menos, Lola se denochen, Lola ¡Ay mi madre! Y no pares de bailar, no pares de bailar Obisoñe, obisoñe ¡Cumbia! ¡Cumbia! El auténtico DJ Puto ¡Cumbia! 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 Esta noche estoy de cuna, esta noche estoy de cuna Myorata estoy de cuna Viene la verdad, viene, finde alguno Viene la verdad R 1310 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!